Bueno, buenas tardes, vamos a esperar que se reincorporen los que ya estaban en la clase anterior y como siempre hay un retardo. Bueno, esperemos que se sumen. Todavía no veo a nadie y bueno, vamos a arrancar con la clase de Memoria Inmanente Consciente. Bueno, ahí ya veo que se incorporaron. Bueno, ahí está Ailín. Hola Ailín. Bueno, escúchenme, Pablo, Agustina, Janina y María Florencia. Bueno, les pido disculpas si es que hay un fondo de un ventilador que hace ruido porque tuvimos un problema con el otro equipo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, bien. Entonces, algunos comentarios anteriores. Bueno, primero, estoy debiendo algunas respuestas a consultas que hicieron en los foros porque tuvimos un problema con un compañero de ustedes que escribían todos los foros y nos complicó bastante porque, bueno, nos complicó. Ya está aclarado el punto, pero bueno, por eso me atrasé un poco. Hoy vamos a ver el tema Memoria Inmanente Consciente, ¿no? Inconsciente. Consciente. Bueno, le digo Alejo. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ah, perdón. Campus. Voy a... Ah, bueno, por un lado, me pregunto, una de las preguntas que me hicieron en el campus. A ver, Tisi, el tema de la clase interior era lo de Humberto Fernández. Memoria Humana, Estructuras y Procesos. Bueno. Algo que me preguntaron dos compañeras de ustedes, un compañero y una compañera, es donde estaba el PowerPoint que yo utilicé en la clase anterior. Bueno, ahí se los dejé. Eso además lo agregué en el aula virtual. Bueno, a ver, Janina, si el video de Palermo mencionó de preguntas existenciales. Bueno, después me las anotás y me las decís cuáles son. Bueno, qué sé yo. Todo es un estímulo para el pensamiento, el video ese quizás también. Después me lo decís. Déjame que haga esta pequeña introducción antes del tema y me lo decís. Bueno, vamos a hacer... Un... Una visita guiada al campus, como hacemos siempre. Porque... Porque... Porque, bueno... Nunca está de más... Intentar eso, ¿no? Bueno. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, acá tenemos. Bueno, bien. Ahí está. Bueno. Entonces. Bueno, acá les debo algunas respuestas, algunos. Bueno, miren. Estamos... En... El texto 8. Demora de maniente consciente. Y tenemos que ver todo esto. Bueno. Perfecto. ¿Qué es la demora de maniente consciente? ¿Qué abarca? Retenciones, protecciones y interior personal. Fenómenos emparentados. Objetos permanentes. Metáfora del cine. Ah, claro. Estoy usando un PowerPoint que me faltó mucha información. Está bien. Estadiencias de despertar. Bueno. Dinámica de la migritia. El modelo de multidermacén. Bueno. Tiempo subjetivo. Microníclicas. Bueno. Está bien. Bueno. Después viene el texto. El pensamiento de la vida mental. Bueno. De la unidad de pensamiento, ese es el único texto. No hay otro. No hay otro. Hay otros tres más, pero no entran. Ni el de Gustavo González, ni el de Berg y Kahneman, ni el de John Solano. Y yo les voy a decir antes del viernes de este cuáles son los puntos que entran porque no vamos a tener tiempo de verlos todos. ¿Está bien? ¿Está aclarado ese punto? Además, me voy a basar en un PowerPoint. Voy a utilizar un PowerPoint, que es un... No sé por qué tengo este PowerPoint. A ver. Espérenme un segundo porque voy a ver si encuentro un PowerPoint. Que es más actualizado porque ese PowerPoint no tiene todos los temas. A ver si lo llevo a encontrar. Un segundo, por favor, para que... Por las dudas. Bueno. Estoy buscando, porque en la clase anterior utilicé un PowerPoint, que no es el que tendría que estar utilizando. A ver si lo encuentro. Si no, bueno, después me van a quedar temas. A ver, un segundo, por favor, 1018, no, ese no es. A ver, a ver, bueno. No, qué raro, bueno, no sé. No sé, bueno. Bueno, quiere decir que... A ver, 1000-2020. Ah, este, claro. Yo creo que agarré 1000-2020. Sí, creo que es esto. Y si es 1000-2020, está todo lo que tiene que estar. Sí. Sí, este se le podría haber agarrado. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, bueno, listo. Entonces, vamos cerrando ventanas. Lo de... Lo del campus, ya lo vimos. Bueno. Esto lo vamos a cerrar. Ah. Esto creo que... No sé si... Sí, me preguntaron. Ahí está. Sí, ya lo había puesto lo de... Lo del PowerPoint anterior. Entonces, ahora vamos a unir en PowerPoint. 2020. Bueno, perfecto. Bien. A ver. Entonces tenemos lo de Janina, que si no hay preguntas existenciales, deciré, el del pensamiento vamos a ver la versión que tiene correcciones o la original, porque si no me equivoco parece en dos textos, el que tiene... Y ahora me voy a fijar, eso es una desprolijidad mía, pero el que tiene las correcciones, que es el último, el que sea la versión última. Después lo voy a sacar del anterior. Gracias por la aclaración. Bueno, yo le hago una consulta respecto a la biografía. No me deja descargar el texto para teóricos B de RIP y la consulté a compañeros y tampoco de Java. Bueno. A ver. Bueno, yo me voy a ocupar de eso. A ver, les voy a decir a los JTP a ver qué les pasa. El de RIP. Bueno. Bueno, el capítulo 5 de RIP. Bueno. Ok, bueno. Bien. Entonces, antes de empezar, me ocupo de ese capítulo de RIP. Me voy a anotar ahora. Bueno, a ver, entonces, ¿cuáles eran las preguntas? Yanina, ¿cuáles eran las preguntas que te dejó Existenciales? ¿Cuál? Sí, es de Van Gogh. A Valeria le respondo. Bueno. Sí, sí, yo me encargo de... Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. No me encargo de los teóricos B, pero sí me encargo de que el campus esté funcionando. Así que está bien. Bueno, no sé si me decís cuáles son las preguntas y no empezamos. Bueno. Bueno, listo. Entonces, vamos al texto. Al PowerPoint. A ver, pero el mismo día tengo otro examen. ¿Qué voy a hacer? ¿Me puede guiar? Florencia. Tenemos dos días para rendir el parcial. Podés ir a darlo cualquiera de los días. No me acuerdo cuáles son las fechas, pero es uno o el otro. ¿Qué día es el parcial? Así no me fijo. ¿Qué día es el parcial? Ahí está, ahí te dice Florencia que lo podés reunir a la semana siguiente. ¿Qué día era el parcial? No sé, el mediado de junio, ¿no? Bueno. No me acuerdo. El 19, claro, está bien. El 19 y el 26. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, listo. Bueno, está bien. El 19 o el 26. No hay problema. Bueno, ya está. Entonces, vamos acá. Bueno, perfecto. Entonces. Bueno, como las preguntas existenciales no las vi. Bueno, vamos. Bueno, este es un cuadro de Dalí que se llama La persistencia de la memoria. La MIG, la memoria inmanente consciente, la persistencia de un fragmento de la memoria sobre la conciencia. Bueno. Bueno, experimento imaginario. Bertrand Russell dice, y si Dios hubiese creado el mundo y nos hubiese creado con un pasado ilusorio, eso pasa en las películas Recuerdo del Futuro. Es como que le implantaron un recuerdo de, le pusieron un chip como si él hubiese vivido una vida que en realidad no vivió. Bueno, sea vía chip, sea vía divina, si eso fuera así, nos tendrían que haber seteado con una memoria inmanente consciente. Ahora, nosotros no estamos seteados con la memoria inmanente consciente. Simplemente cuando vivimos la vamos generando. ¿Por qué? Porque la mente está estructurada para que generemos la memoria inmanente consciente. Esta frase de Borges, no me abandona, siempre está conmigo a la sombra de haber sido un desdichado, ilustra que hay algo que está siempre como trasfondo. Soy un desdichado, soy un realizado, soy feliz, qué lindo haber nacido, esta vida es una herida absurda. Bueno, no importa, lo que sea. Hay cosas que van siempre con uno. Como, ¿quién es uno? No es que me olvido, a no ser que tenga una enfermedad como la de Seymar, que ya no sé quién soy. Entonces, ¿quién soy? Una síntesis de mi historia personal. ¿Dónde vivo? ¿En qué época del año estoy? ¿Que estamos en modo pandemia? ¿Que estamos al caer la tarde y tenemos un tiempo para estar acá compartiendo esta clase y después más o menos ya tenemos planificados? ¿Cómo sigue nuestro día? Si seguimos estudiando, vamos a ver una película, nos ponemos un amigo, voy a pasear, voy... No sé, bueno. Entonces, nos habita un presente, pero nos habita simultáneamente un universo de retenciones y de protecciones. Retenciones y protecciones. Las retenciones es lo que mi memoria ha retenido, pero está de alguna manera vivo en el aquí y ahora. Bueno, ¿qué es lo que está vivo en el aquí y ahora? Vivo como trasfondo. Y bueno, que estoy en modo pandemia, que hoy salí, hoy es un día que fui a, no sé, salí un rato. Si no hubiese salido un rato, tendría la sensación de que estuve todo el día encerrado acá. Bueno, entonces, hay en el aquí, contemporáneo a mi presente, hay un trasfondo que viene de mi memoria y está... Perdón, hay algo que viene de mi memoria y aparece como trasfondo del aquí y ahora. Y ese algo es lo que ya pasó, pero también es lo que yo proyecto que va a pasar. Ahora, lo que yo proyecto que va a pasar es que lo proyecté quizás hace un rato que va a pasar. Porque hace un rato... o lo supe, porque cuando empecé esta clase supe que esta clase dura una hora y media. Sé que tengo un... digamos, en mi trasfondo está que... Están apurando el expediente porque no podés estar 15 horas dando esta clase. Bueno, bien. Entonces, hay un universo de retenciones y de protecciones que es contemporáneo a la aquí y ahora. Esto es una frase de Berson. Que decía, Berson decía, que no hay un estado del alma, por simple que sea, que no cambie en cada instante. Bueno, pero dice que no hay conciencia sin memoria ni... Perdón. Dramaticalmente tiene una construcción rara. Dice, no hay estado del alma, por simple que sea, que no cambie en cada instante. O sea, que no hay conciencia sin memoria ni continuación de un estado sin la adición al sentimiento presente del recuerdo de los momentos pasados. Traducido al castellano es que en cada instante hay un vestigio, una hue... En cada instante de mi conciencia hay una huesa de la memoria. Esto sería la persistencia de la memoria. Una memoria sin conciencia, perdón, una pura conciencia sin memoria sería paradójicamente inconsciente. Es como si ahora me desconectaran todo lo que, digamos, mi memoria episodica, no sabría quién soy. No tendría ese pasado. Es como que estaría en un puro presente. Entonces, en ese sentido, Bergson diría... Sería una conciencia inconsciente. Inconsciente como que no sabe de qué es una conciencia de quién, de alguien, de un sujeto de la experiencia. Bueno, listo. Bueno, entonces, la definición es que la memoria inmanente consciente es una proyección de una parte de la memoria de largo plazo, la memoria episodica, en realidad, una parte de la memoria episodica que se proyecta, y esto es lo que está en gris, ¿no? El anillo gris periférico sería como el trasfondo en el cual el aquí y ahora es el foco. Entonces, estos viejos textos de psicología, que eran muy sabios, se distinguían el foco de la conciencia del trasfondo, de la periferia, de lo inadvertido, de lo que está como background. Bueno, entonces, la memoria inmanente consciente es un background que se fusiona con el aquí y ahora, pero que es como una síntesis de nuestro pasado. Bueno, parte de lo que abarca la MIG. Bueno, estoy en Buenos Aires, en la Facultad de Psicología de Independencia. Esto es un curso de verano, ¿no? Entonces yo daba el curso de verano y entonces decíamos, bueno, sabemos que estamos en la Facultad de... Sabemos más o menos dónde queda, cerca de Avenida Morelos, cerca de Avenida Jujuy. Es de mañana. Estábamos en este aula que tiene como, no sé, unas cortinas, no sé qué tiene y es como que no sabés qué hora es, pero sabemos que es de mañana. Sabemos que es verano, sabemos que era un lunes, sabemos que era 2020. El curso de verano de 2020, fue antes de la pandemia, ¿no? Bueno, después la noción de objeto permanente. Esa es una noción de piacer. Sí, de piacer. Bueno, entonces el niño, el bebé, está jugando con ese peluche y si le pones algo, una lámina, es como que mágicamente desapareció. Ya no es que lo va a buscar, que está pero no lo ve, es como que renunció. Ahora hay un momento en el desarrollo evolutivo que el niño adquiere la noción de que aunque no lo vea, está ahí la cosa. Entonces, aunque no lo vea, está ahí, está como trasfondo de su experiencia. No lo ve, pero sabe que su experiencia no termina en el confín de lo que ve, sino que hay algo que no ve, pero está. Ah, bueno, el niño evitará un mundo donde lo percibido inmediato se amalgama, cuando tenga su noción, se amalgama contra el conjunto de las copresencias emergentes de su memoria que poblarán su mente. Ahora, no es ese peluche. En un momento, cuando tiene que regresar la experiencia, es que estoy acá, pero estoy en una familia y no sé, mi mamá no está acá, o sea, no es un bebé, no está acá porque está en otra habitación, o no está acá porque se fue a trabajar, pero no es lo mismo ser un niño con familia que ser un niño huérfano, o que mi mamá no está porque es pasecido. Y bueno, es inherente esa experiencia, o sea, en nuestra constelación familiar, no en el sentido de las constelaciones familiares, en el sentido cuasi esotérico, ¿no? Sino con quién uno vive y cuál es el entorno de uno. Estás en pareja, convivís con alguien, vivo con mis padres, vivo con una amiga, con un amigo. Y bueno, eso, aunque no estemos en ese momento con eso, forma parte de nuestro fenomenólogo, decían, nuestro ser en el mundo, nuestra situación vital. Entonces, otro ejemplo, vamos en un auto, ensimismado en la charla, esta pareja, y atrás está el bebé. Y están, además, cuando es a la noche, escuchando música, nos vamos de viaje, y los niños están atrás durmiendo. Bueno, estoy concentrado en lo que estoy hablando, en la ruta, o en la música, o en el momento mágico, no sé, a los que les gusta la ruta de noche, y escuchar música, y que sea invierno, y hace frío, y adentro tenemos la calefacción. Bueno, pero en el fondo sabemos que están los niños atrás, por más que están dormidos, o en un auto viajan dos adultos padres de un bebé, quien descansa de un cinto de atrás. Mientras que los padres convergen entusiasmados, nunca olvidan que el bebé viaja con eso, simplemente sabe, no siente que está así. Podría decirse que la presencia del bebé inunda, al menos, perdón, del bebé inunda la escena, aunque durante la charla no alcance el estatuto de constituirse en el centro de conciencia focal de sus padres. Sin embargo, la imagen del bebé anida a modo de copresencia indisoluble en la memoria inmanente consciente de sus progenitores. La memoria inmanente consciente de la vida cotidiana, sujetos permanentes y protecciones. Una pareja ha visto un departamento, ella prepara un examen en el living, mientras él prepara una comida en la cocina. Ella está concentrada en lo que escribe en su notebook, él en la receta que prepara. Pero falta un detalle, ambos saben o sienten la presencia del otro en la casa. No es que está acá perdido en, no sé qué está preparando, no está perdido, no está haciendo mindfulness y está perdido en, no sé, en la milanesa que está preparando. Nada, está preparando la milanesa, pero sabe que en su protección es que estoy haciendo una comida y vamos a comer juntos con ella que está estudiando para la Rondilla de Psicología General, pero sabe que alguien está preparando la comida que después van a comer. Entonces, falta un detalle, ambos saben o sienten la presencia del otro en la casa, desde la perspectiva de lo que estrictamente perciben y hacen. Daría igual estar solo o acompañado, pero de la experiencia real, la presencia del otro en sus respectivas marcan una precisa diferencia. protecciones. Miren qué lindo departamento de una piletita, ¿no? Está bueno eso, ¿no? No sé si es un, bueno, podría ser una casa, parece que son los edificios que tienen los amenities y tienen el zoom y la piletita, ¿no? Bueno, entonces, esta es la vista de la pileta que se encuentra en la terraza del esticio donde en el piso cuarto vive Julián. Durante ese verano Julián nunca subió a la pileta hasta arriba, ¿no? No es que haya decidido no hacerlo, simplemente por una u otra razón lo posterga su decisión. Ángel es el mejor amigo de Julián, vive en un edificio sin pileta. Este verano ha sufrido el calor y fantaseado con vivir en un edificio como el de Julián. Le sucede lo mismo que le sucedía a Julián antes de mudarse. Este verano ambos han sentido y padecer el mismo nivel de calor intrínseco. Sin embargo, sus vivencias fueron diferentes porque Julián en su fondo de experiencia siempre sabía que el alivio estaba así, apenas unos pisos de distancia. Extraño y paradójicamente ese alivio eso alivió a la sensación de agobio que habría experimentado si hubiese carecido de la posibilidad de refrescarse. Juan vivió la densidad climática contra el fondo de la posibilidad de una pileta. Ese alivio imaginario potencial habita el universo de protecciones de su... Miren, haciéndola corta, haciéndolo simple. Julián nunca fue a la pileta pero siempre sintió que podría haber ido. Entonces, en su universo psicológico potencial la pileta siempre estaba ahí como una posibilidad. ¿Está bien? No importa que no fue. En su mic siempre estuvo. En cambio, en la del otro que es Ángel estaba condenado al calor porque ni siquiera existía como posibilidad. Bueno, la metáfora del cine. Vamos a ver una película vemos la primera escena. Cuando vemos la segunda tenemos que conservar alguna síntesis de la primera escena. Cuando vemos la tercera una síntesis de las escenas anteriores. Cuando vemos la última una síntesis de todo lo que vimos. Bueno, a medida que transcurre la visión del fin aumenta el nivel de saturación informativa por unidad de experiencia. Para comprender la película es necesario que cada escena anterior esté en algún modo contenida, memorizada en la presente. Vamos a cambiar esto. Bueno, leo. A medida que transcurre nuestra percepción de la película nuestra mente se encarga de ir actualizando momento a momento una síntesis o resumen de lo que hemos visto. Esa síntesis es la mic de la película. Como toda se va construyendo sin necesidad de que realicemos un esfuerzo mental deliberado. Así como en el cine la mic ocurre en la vida. En cierto sentido nuestra historia nos habita en cada presente. Como la trama anterior de la película está presente como fondo significado mientras vemos cada nueva escena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínense si en cada escena yo me olvidara literalmente todo lo que estaba en las escenas anteriores. Me olvido. No sé. Bueno, es que no entiendo la película y cuando llega a la última escena es como que vi una serie de escenas inconexas. Que si tengo que hacer un esfuerzo sí me acuerdo de la primera escena pero porque tengo que hacer un esfuerzo. Ahora, cuando uno va a ver la película no hace ningún esfuerzo es que simplemente esa síntesis se va actualizando momento a momento. A ver, ¿qué dijeron acá? Las protecciones son las expectativas. Los fenómenos, claro, ¿designían las posibilidades? Sí, pero no son las posibilidades objetivas, son las posibilidades que uno imaginó como tales. Bueno, o sea, si yo me tomo un tren para ir de Plaza Miserere a hace mucho que no viajo en ese tren. Vamos a ponerle que viajo hasta Ramos Mejía. Bueno, entonces, yo estoy leyendo un libro, estoy leyendo el texto de memoria inmanente consciente mientras viajo en el tren hacia Ramos Mejía. Bueno, ahora, ¿de dónde vengo? ¿De trabajar? ¿Dónde trabajo? No sé, en el centro y, bueno, hostal de un porteño que vive en provincia, perdón, de un bonaerense del conurbano que trabaja en el microcentro. Entonces, me tomé ese tren y mi destino es Ramos Mejía, pero yo estoy ahora leyendo el libro de memoria inmanente consciente mientras viajé con el tren. ¿Qué es lo que está en mi universo de retenciones? ¿De dónde vengo? Lo que hice en el día es como que todavía tengo como una estela de que estoy viniendo a la oficina, que tuve un día más o menos, qué sé yo. Ahora, ¿qué está en mi universo de protecciones? Estoy yendo a la estación Ramos Mejía porque vivo en Ramos Mejía y después caminaré unas cuadras para ir a mi casa donde me espera mi amor y vamos a pasar la bomba porque no sé vamos a cenar con unas velas románticas escenas románticas y bueno, y después cada uno que se imagina lo que quiera. Bueno, todo eso son las protecciones. Las protecciones son las expectativas de lo que va a ocurrir. Bueno, profe, ¿la noción de objeto permanente sería prueba de la MEC? No, no es que es una prueba. Sí, bueno, digamos que sí, es como es una evidencia. Está bien, bueno, a ver, también de M. O de M. Es una, está bien, está bien, está bien lo que decís. Es una evidencia. Entonces, el texto está estructurado como definición por comprensión es tal cosa, por extensión, van a ver qué es lo que abarca, protecciones, retenciones, la identidad personal. Bueno, ok. Bueno, ¿y qué pruebas tenés de que existe? Es una tesis, la tesis, este fenómeno existe. ¿Qué lo existe? El fenómeno de MEC? ¿Y cómo me lo demostrás? Te voy a dar evidencias lógicas y fenomenológicas. Las lógicas son, por ejemplo, la metáfora del cine, como una prueba lógica. Bueno, mirá, no hay lógica de que uno entienda la película si no es que hay MEC, si no hubiera MEC. Ahora, la noción de objeto permanente es una evidencia empírica y fenomenológica, que es que tenemos cuando ese pibe y esa chica que está, no sé, ese joven y esa joven que estaban en sus casas y no estaban viéndose, pero sabían que cada uno estaba, es una evidencia fenomenológica. Entonces, el otro, digamos, el pibe, el muchacho para la chica y la chica para el muchacho estaban como un objeto permanente, tenían la noción de objeto, no lo veían pero sabían que estaban. Entonces, es una evidencia fenomenológica, ¿está bien? Entonces, esa sería la respuesta a Demian. ¿Ok? Se entendió. Bueno. Valeria, las personas con Alzheimer se falla a la mig y sí, claro, perfecto. ¿Por qué? Eso está buena la pregunta, porque la mig, a ver, una metáfora del queso grusier que está lleno de agujeros. Gracias. 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 Hola, ¿ahí me escuchan? Gracias. 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 No me acuerdo qué me habían preguntado. Ah, lo del queso grusere. Ah, está bien. Lo del Alzheimer. Entonces el tema es así. Ustedes imagínense que, a ver, esta frase de que somos nuestra memoria es una metáfora que tiene hasta, no sé, resonancia poética. Bueno, pero no es solo una metáfora. Es que somos nuestra memoria porque nuestra memoria construye nuestra identidad. Porque si no tuviéramos memoria inmanente consciente no construiríamos, digamos, esta... O sea, en una palabra, en la memoria inmanente consciente incluye las protecciones, las retenciones, pero también la identidad personal, la noción de, la sensación de quiénes somos. Bueno, bien. Ahora, imagínense que eso es una síntesis que viene de la memoria. Es como a cada instante, desde la memoria a largo plazo sale una síntesis, que es la biografía actualizada al momento este. Bueno, ahora, esa síntesis, ¿de qué materia prima parte? De los libros que están almacenados, digamos, de los videos que están almacenados en nuestra videoteca, que es nuestra colección de episodios. Ahora, si hay un episodio que se borró, es un agujerito en el queso grusiere. Si hay otro episodio que se me borró, es otro agujerito. Ahora, lo que se me borró no es un episodio. Se me borró toda la escuela primaria. Ya no me acuerdo nada de eso. Después se me borró la década de cuando era estudiante. Y llega un momento que se me borró todo. Más que el queso grusiere, le quedó un agujero, un agujero tremendo y listo. Eso es lo que quise decir con la metáfora. Entonces, la memoria inmanente consciente se alimenta de la memoria a largo plazo. Y si se colapsa la memoria a largo plazo, ¿qué vamos a proyectar? O sea, la memoria inmanente consciente es hija de la memoria, lo digo metafóricamente, la memoria a largo plazo. Y por lo tanto, hereda, o sea, es un subconjunto en realidad. Y si el conjunto se destruye, bueno, el subconjunto, concomitantemente a esa destrucción, se destruye el subconjunto. Eso es la metáfora del dedo grusier, o sea, en el Alzheimer se empiezan a colapsar el sistema de recuerdos semánticos y episodicos. Y por eso es que llega un momento que se colapsó tanto que la persona no sabe quién es. No es que sabe quién es y no se acuerda. A veces no conoce a los otros, pero llega un momento que no solo no conoce a los otros, sino que no sabe quién es él. Bueno, ok. Y sí, a ver, profe, en el caso de la amnesia es igual. Bueno, depende, hay muchas amnesias, pero bueno. Sí, está lo que se llama las amnesias lacunares, que hay como que tengo una laguna. Bueno, no sé lo que hice. Bueno, la típica película de la persona es como que se comporta normalmente, no es que tiene Alzheimer o que tiene problemas motores y demás, pero bueno, es como que no sabe quién es. Es como que alguien que se le borró su pasado. Y bueno, si se le borró su pasado es que no sabe quién es. Su identidad personal es como que es una extrañeza. Entonces, en todas las amnesias pasa algo parecido. Después, por supuesto, las amnesias son de diferentes tipos. Está la amnesia de los que no podemos, la anterógrada. La anterógrada es cuando no podemos inscribir nuevas memorias en la memoria a largo plazo. Bueno, esa es la anterógrada. Después están las retrógradas, que bueno, quizás son las más. Es que uno se representa como, bueno, es un episodio de amnesia, se me borró tal... Hay una parte de mi vida que se me borró, por lo que fuere, hasta por un hecho traumático. Bueno, esas son retrógradas. Las anterógradas es cuando no puedo... O sea, en una palabra, hay algunos tipos de amnesia en que parte de los libros de la biblioteca no están. Bueno, y otra parte del... y otras amnesias son cuando no puedo inscribir más nada, está cancelado. Entonces, todo lo que viví y no pude ser fijado en la biblioteca es como que me lo olvidé. Es decir, murió como muere el... Digamos, digo así, la metáfora, los hechos vividos en la memoria a largo plazo, que no son incorporados a la memoria a largo plazo. Bueno, esa sería la idea. ¿Cómo explica la MIC los olvidos? No los olvidos por patologías, sino los normales. Mirá, a ver... Damián, te voy a decir una cosa que por ahí es medio que tengo que... Es muy difícil darte una respuesta a eso, porque yo quiero que se entienda esto. Hay veces que uno... te voy a tratar de responder, Damián. Pero yo quiero más que... primero tengo que contextual la pregunta. Hay veces como que uno tiende a... como a identificar un concepto. Y entonces, ahora, ¿cómo explica la MIC los olvidos? Es como si la MIC fuera, no sé, un autor que tiene que explicar los olvidos. La MIC es un fenómeno, es un fenómeno que es lo que es. A ver, es como si me dijeras cómo el azul explica al verde, qué sé yo. No sé, hay algo de eso. No es verdad, quiero ser justo. No es que esté mal tu pregunta. Tu pregunta está bien. Pero bueno, a ver... Desde la teoría del LAMIC, ¿cómo se explica los olvidos? Esa podría un poco ir en esa línea. Pero ahí yo diría, la MIC no tiene que explicar eso. No, porque la MIC es una explicación en sí misma de otra cosa. Le sigo dando la vuelta. Yo te diría, ¿cómo se relaciona la MIC con los olvidos? Y bueno, y que los olvidos se relacionan porque aquello que está olvidado no puede estar en la MIC, porque en la MIC está lo que es recordado. Entonces, bueno, entonces, te vuelvo a decir, si hay un hecho que desapareció, si hay un libro que no está en la biblioteca, no puede estar proyectado en el escritorio, porque no está en la biblioteca. ¿Está bien? Entonces, si hay una parte de mi pasado que literalmente no me la acuerdo cuando me dicen, no te acordás de esto, no me acuerdo, eso no puede estar proyectado en mi conciencia. Porque lo único que puede estar proyectado como en el trasfondo de mi conciencia es lo que está en la memoria. Ahora, la MIC lo único que agrega es que hay partes, mucha porción de la memoria, que vive en el largo plazo, pero también está proyectada acá. Como que vive en dos lugares, vive en la fuente, por eso ahí lo que viene bien es una metáfora óptica. La metáfora, me engancho con la, y termino con la definición de Mian. La metáfora de la biblioteca y el escritorio, y bueno, no sirve para ciertas cosas, para otras no nos sirve. Acá lo que habría que explicar es la metáfora, una metáfora óptica. Vos tenés el objeto en su fuente y después tenés una imagen proyectada en otro lugar. Entonces, la fuente es la biblioteca, y donde está proyectada es el escritorio. Pero no es que hay dos cosas. En el escritorio hay una imagen de lo que está en la fuente, en la biblioteca. Una metáfora mejor es informática. Es, ¿qué es la nube? Y porque lo guardé en la nube, y está guardada en la nube. ¿Qué corno es, por no decir otra cosa, la nube? ¿Es una entelequia? No, la nube es que hay una máquina en otro lugar, no sabemos dónde, qué sé yo, pero está en algún lugar, en un data center donde está esa información guardada. Ahora, cuando uno, estoy respondiendo a Demian, cuando uno necesita esa información, cargas una página, cargo una página web, ¿de dónde la saca? De la nube. Ahora, perdón. Eso, ¿de dónde la saca? Es equívoco, porque parece que en el escritorio está, en la metáfora del escritorio de la biblioteca, está en la biblioteca, y lo traje al escritorio y deja estar en la biblioteca. Pero esto no es así. Es, la metáfora de la nube es mejor, porque la información está en una máquina que está en otro lugar, pero la podemos ver desde 500 lugares diferentes que son nuestras máquinas personales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está en un lugar, pero nosotros podemos ver una imagen. Es como que en la jerga de bases de datos podemos tener una vista de eso. Bueno, entonces, lo que te quiero decir es que en la memoria a largo plazo está la información. Ahora, eso que está en la memoria a largo plazo, yo digo, en la tesis de memoria de manera consciente, que también está proyectado en el aquí y ahora, en la conciencia. Es como una parte como que, es como si el almacén de largo plazo tuviera alguna ventanita por donde se filtra, como que puede salir un raso de luz, y ese raso de luz puede estar acá, en el presente. Pero no es que salió, no es que salió de la memoria a largo plazo y ahora está acá. No, sigue estando en los dos lugares. En uno como fuente y en otro como proyección. Esto sería. No sé si te respondí en una pregunta que estaba buena porque te hace pensar. Bueno, entonces ahí, ¿qué te puedo decir? Y bueno, lo que te digo es algo muy simple. Que si no está en la fuente, no puede estar proyectado. O sea, lo que te quiero decir es que si ahora se le cayó el servidor a Google, que tenía mi archivo en la nube, yo no puedo acceder. ¿Por qué no puedo acceder? Porque el archivo no está. O porque se rompió la ruta. Está, pero no puedo conectar con la base de datos. Ahora por ahí está. Es una máquina, se incendió y ya no está mal. Entonces, esa es la relación entre la MIG con el olvido. ¿Está bien? Bueno. Profe, ¿puede explicar la relación de memoria inmanente consciente con la memoria a largo plazo? Y bueno, Alejo, pero eso es lo que estoy... Asumo que vos lo planteaste antes y lo que estoy explicando es eso. Ahora lo puedo explicar. ¿Hay personas que no tengan MIG? No, bueno, un Alzheimer. Un Alzheimer no tendría MIG. Esto igual es una teoría, ¿no? En teoría, pero igual que nada de MIG, ¿no? Algo de MIG tiene por qué. Porque, no sé, habría que estar en la clínica del Alzheimer, ¿no? Y de la amnesia anterógrada. El de la amnesia anterógrada no puede fijar nuevas memorias, pero las que ya fijó, sabe quién es. Sabe, yo sé que... Lo que pasa es que todo lo nuevo no lo puede incorporar. Entonces ese tiene algo. Bueno. Tiene la MIG forjada hasta ese momento. Y el del Alzheimer, bueno, qué sé yo. Hay un momento en que ya es la confusión total. Igual, dentro de todo, hay en el día... No sé, no sé decir los diferentes cuadros de gravedad del Alzheimer. Pero yo diría que en teoría sí. Una persona con Alzheimer no tiene MIG. ¿Qué sería no tener MIG? Vivir literalmente en un puro presente. Eso sería. Bueno, hay un video, después se lo voy a pasar, que es el hombre que vive en los últimos siete... Su vida es un eterno presente de los últimos siete segundos. Porque tiene amnesia anterógrada. Pero también es mentira eso. Porque no es que él no se acuerda de... No sabe quién es. Sabe quién es. Es un músico. Sabe que es un músico. ¿Quién es él? Lo que pasa es que dentro de un momento, su memoria a largo plazo clausuró. Está clausurada, entonces no se puede proyectar aquello que no fue inscrito. Esa sería la idea. Griselda, creo que estás viendo el directo de tiempo. Fíjate que dice en vivo si el punto no muere. Listo. O sea que si olvidás algo es porque no se almacenó la memoria a largo plazo. Y si no se almacena ahí, no puede almacenarse la MIG. Claro, porque la MIG no es una cuestión de almacenamiento. Es una cuestión de proyección de lo que está almacenado. Entonces, si no hay origen, no hay despliegue. Esto sería la idea. La MIG es un despliegue de algo que está almacenado en la memoria a largo plazo. Si colapsa la fuente, no se puede desplegar aquello que no existe. No está la biblioteca en el escritorio. Y bueno, ¿cómo podría estar en la biblioteca? ¿Cómo podría estar proyectado en el escritorio? ¿Cómo podría algo? Yo digo, veo algo que está en la nube. Sí. Pero si la nube se derrite, ya no lo veo más porque se derritió. Esa es la idea. Esa es la relación entre la MIG y la memoria a largo plazo, por definición. Es una proyección de la memoria a largo plazo en la conciencia. Bueno, listo. Ok. Bueno. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir explicando esa conexión. Bueno, acá no sé por qué me quedó otra. Bueno, bien. Entonces, ahora vamos a compartir pantalla. Bueno. Entonces, esto ya lo habíamos visto. La metáfora del cine. Creo que lo habíamos visto. Sí, sí, lo había explicado. Bueno. Entonces. Bueno. Acá está lo de la corriente de la conciencia y la identidad personal, según William James. Bueno. Esto después lo vamos a ver en pensamiento. Así que nos anticipamos a un tema de pensamiento. Bueno. Comparaba a la corriente de la conciencia como un río. ¿Está bien? Es como nuestra vida se va. Nuestra vida mental se despliega en el tiempo. Me pasa esto, me pasa lo otro. Ahora tengo calor, ahora tengo frío, ahora tengo hambre, ahora tengo sed, ahora piso esto, ahora piso lo otro. Bueno. Ahora. Y eso es como un río. Permanentemente estamos cambiando de estado. Ahora. Inestabilidad. No hay un estado de conciencia que permanezca sin mutar inmediatamente el otro. Es continuidad. Es un continuo sin intermitencia. ¿No? Bueno. Ahora. Pero ya hay señal al hecho casi trivial. Que al despertarnos nuestra conciencia presente se encuentra o se une súbitamente con nuestra conciencia pasada. Bueno. Este es un hecho simple. La vida cotidiana. En este hecho simple aparecería nuevamente ilustrada la emergencia de la misma. ¿Qué parece si cuando nos despertamos no sabemos quiénes somos? O lo que hicimos hacer. No. Nos despertamos e inmediatamente nos conectamos. ¿Conectamos con qué? Con el resumen de quiénes somos. Que incluye las últimas retenciones. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Ahora acá ya estamos hilando fino, ¿no? Pero fíjense lo que dice William Sainz. Bueno. Porque es el mecanismo de la identidad personal. Aunque cada pulsación de la conciencia muera y sea reemplazada por otra nueva. Estoy pensando A y ahora estoy pensando B. Entre las cosas esta, cuando estoy pensando B, usted viendo la segunda escena, entre las cosas que conoce, conoce a su precedente. O sea, cuando veo la segunda escena no me olvidé de la primera. Porque si no, no entiendo la película. Cada ulterior pensamiento, conociendo e interpretando a su precedente, es el receptáculo final. Y apropiándolos, es como se constituye en el poseedor final de todos los que contienen y poseen. Bueno, escúchenme. Lo que está diciendo es esto. Es decir, cuando yo vi la última escena, en la última escena estaba contenida el resumen inmediato anterior. Y en el resumen inmediato anterior estaba el inmediato de los inmediatos. Entonces, lo que dice. Quien posee el último yo, posee al yo que le precede. Como el que posee al poseedor, posee lo poseído. No es posible descubrir forma alguna demostradable de identidad personal que no cumpla con el mecanismo indicado. Bueno, perdónenme. Bata, perdónenme. No tengo que pedir. William Seine es un genio. Hace 100 años que escribió eso. Más, 120. Y es 1890. Bueno, 130. Y uno. William Seine era un genio. Podemos decir, Freud era un genio. Sí, lo era en muchos sentidos. Pero William Seine era un genio de la psicología. No sé por qué no se estudia William Seine en la Facultad de Psicología. Bueno. Griselda, creo que estás viendo el directo a este tiempo. Bueno, no sé. Ahí ya. Hay personas que no tengan MIG. No, no hay personas. Bueno, los bebés no tienen MIG. ¿Por qué? Porque no pueden tenerla. Porque todavía no. Son un puro inconsciente. Son la conciencia inconsciente de Bershon. El bebé. Y en términos freudianos es puro eso. No hay yo. Entonces es. O sea, ahora cuando empieza a haber un sistema en memoria, empieza a forjarse una identidad, objeto permanente y todo eso. Acá, si no le gusta a William Seine, tenemos a Kant, que lo cita a William Seine. Como dice Kant, es como si unas bolas elásticas no solo estuvieran en movimiento, sino que el propio movimiento tuviese conocimiento de él. Y una primera vez se transmitirá en una segunda movimiento de inconsciencia, en las cuales se integraría a su vez a una tercera, hasta que en la última bola poseciese todo lo que habían poseído las demás. Bueno, listo, es lo mismo. El cine, la conciencia, William Seine. Bueno. Esto está en el texto. Bueno, una evidencia fenomenológica de la MIG. La noción de orientación de realidad generalizada, o RG. Bueno. ¿A quién alguna vez le ha pasado esto? Se me dio vuelta a la ciudad. Eso nos pasa cuando no conocemos la ciudad, o cuando nos perdemos en la ciudad. Entonces, de repente, yo pensaba que estaba yendo para el lado del bajo, y me doy cuenta que no estoy yendo para el lado del bajo, estoy yendo para el lado de la General Paz. Bueno. Se me dio vuelta a la ciudad. Ahora, antes de que se me dé vuelta a la ciudad, me sitúo en un mapa hipotético. Bueno. Entonces, ese mapa hipotético me da una coordenada espacial. Perdón. Perdón. Tengo un problema de alergia. Bueno. Y así como tengo una coordenada espacial, tengo un trasfondo de coordenadas temporales. ¿Qué es? Y, bueno, más o menos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué es eso? No sé. Me tengo que fijar. Es primero de junio. Pero, bueno, le puedo pifiar en que es primero, o era el 31, o es dos. Pero lo que no le pifio, no pienso que estoy en abril, ni que estoy en octubre. Además, con el tema de la pandemia, a muchos les ha pasado, sobre todo el año pasado, que por ahí era miércoles y le pifías por un jueves. Pero es muy difícil pifiarle un miércoles a un domingo. Por ahí le puedes pifiar un sábado a un domingo. O se tiró todo y el lunes pensaste que era el domingo. Pero hay como un trasfondo de tarde de domingo, de día de semana. Y eso no lo estoy pensando, pero está como trasfondo. Bueno, entonces lo que dice George, que era un investigador como hipnosis, perdón, de hipnosis, dice, al volver en un instante como en un relámpago, me volvió el conocimiento total de mí mismo y de la realidad. Decir que me desperté o recordé, aunque fuese correcto, no traduciría totalmente la experiencia, como si tuvo una experiencia, un estado alterado de conciencia tuvo. De repente se me habían hecho aparentes todos los requisitos de la realidad. Un momento antes mi percepción estaba desnuda de toda estructura y al siguiente era yo mismo, en un vasto universo de tiempo, espacio, movimiento y deseo. Bueno, leo esto y lo comento. Refiere a que la ORG, la ORG, orientación de realidad generalizada, puede desaparecer al dormidos, en la hipnosis, en ciertos estados místicos. Es decir, la ORG remite al marco de referencia que ha significado a todas las experiencias y representa la estructura a fondo de relaciones útiles por medio de las cuales se interpreta lo que acontece. Bueno, esto es más fácil verlo cuando falla. Cuando falla es que la persona está confundida, entró en un estado de confusión, clínica neurológica. ¿Qué te preguntan? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde vivís? Bueno, ¿cómo te llamás? Sí, no puedo responder ni dónde vivo, o por ahí te puedo responder cómo me llamo, pero dónde vivís no sé, dónde estás no sé, cómo llegaste acá no sé, no sabes no contestas. Bueno, es que estoy desorientado. Bueno, ahora en la vida normal, psicología general, estudio de los fenómenos psicológicos normales, el adulto, bla, bla, bla. Bueno, eso no pasa. Uno está orientado en tiempo y lugar. Ahora, no es que estoy pensando, estoy en tal lugar, no me tengo que olvidar, estoy yendo a tal lugar, no me tengo... No, uno no hace eso, la mente de uno hace eso y te lo devuelve como memoria emanente consciente. Esa sería la idea. Bueno, bien. Cuando le ves a Rosa la noción del objeto permanente, también está... Y sí, claro, bueno, es como están elaborando, bueno, están... Sí, es como el rudimento, el objeto permanente, le respondo a Carolina, es un elemento de la misma, ¿Está bien? Bueno. En la historia de mi vida, perderme, profe. Es la historia de mi vida, perderme, dice Valeria. Bueno, por supuesto. Y yo te diría, bueno, sí, te perdés. Algunos son más despistados, otros tienen mucha orientación espacial, pero bueno. A ver, sí, te perdés, pero no tanto. Es decir, hay momentos que uno sabe, tengo que ir para allá o tengo que ir para el otro lado. Más o sea de que te puedas perder en algunos lugares. Ahora, lo que es interesante, cuando uno se pierde, tiene la sensación de que se me dio vuelta a la ciudad. Paso cuando vamos a... Estoy perdido. Pero, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir? Que estaba... Tenías cargada una mic y ahora tenés que recalcularla. Metáfora del GPS. Profe, en los fines de semana largos, por feriado, la sensación cambia también. Hay un martes, parece un domingo, por eso implica que la sensación es con disclaro, por supuesto. Porque es como... Está bien lo que dice Demian, porque todo esto está alimentado por algo, no es que... O sea, la misma es que está el pasado de la macro, huesa anémica de mi identidad. Está el chiquitaje del día a día. Entonces es como... Por ejemplo, la sensación de que yo hoy salí. Y vos decís, bueno, me siento realizado, por lo menos salí. Ahora, hay días que no salís y eso tenés un fondo de... ¡Qué madre! No salí todo el día. No es que estás pensando en eso, lo sentís, lo sabés. Bueno, entonces eso pasa lo mismo con... Bueno, es como el feriado puente o el día feriado. estamos... Fíjate que durante todo ese día uno está en modo feriado. Y no es que estás pensando ahí feriado, esto es feriado. No, ya está, va de suyo, va como un trasfondo. Bueno, esa sería la idea. Bien. Después está la noción de metasentimiento. Bueno, este es Rattray Taylor, ese es otro autor, no es un psicólogo, pero es un genio de la divulgación científica. Y creo que este libro que es una maravilla, ese libro, no tiene desperdicio. Es un libro de divulgación, pero del año 80. Bueno, entonces él ahí, él define algo que le llama el metasentimiento. metasentimiento. ¿Y qué es el metasentimiento? El metasentimiento es como una sensación global de significado. Y entonces, bueno, a ver, acá hay varios ejemplos. En un ejemplo, bueno, él, lo primero que hace es, él se refiere a algunos sueños que ha tenido en donde se da, bueno, esto tiene que ver con las mix oníricas. Bueno, porque en el sueño también tenés una mix. Bueno, entonces, él ahí medio que se pelea, entre comillas, con Freud. Porque Freud insiste con esta idea de que en el sueño es, bueno, por su teoría de la religión del deseo, que el sueño es como una puesta en escena y que no hay pensamiento. Después, no sé, un alumno del año pasado me decía que, bueno, no hay otro texto, no sé, bueno, en la verdad no sé, habría que rastrearlo, pero sí, yo he leído, Freud dice, no hay pensamiento en el sueño, porque es todo una imaginería. Yo, ahí les digo, no estoy de acuerdo porque en mi experiencia hay mucho pensamiento y hay muchas, y hay mucho, como Rattray Taylor diría, metasentimiento. A ver qué es. Entonces, Rattray Taylor te cuenta este sueño. Dice, yo, en una vez estaba soñando que estaba en una habitación de un hotel y estaba armando las valijas. Bueno, estaba metiendo la ropa, ¿qué pasaba en el sueño? Y que estaba armando las valijas. Pero, sin embargo, yo sabía que abajo me estaba esperando, creo que, no me acuerdo del detalle, ahora por ahí está en el texto, me estaba esperando mi mujer y otra persona, no sé, como quieran otras personas, y que tenía que hacer el check-out y que tenía que tomar un taxi para ir al aeropuerto. Fíjense que él, en el sueño que pasaba, que lo único que pasaba era que estaba haciendo la valija, pero tenía un universo de protenciones. Ahora, eso no es que el, en el sueño empezó ahí, no es que empezó con que en un diálogo estaba con la esposa y la otra y dijeron, bueno, sí, no, es que ya venía con esa mig que incluía esa pretensión incorporada. Bueno, entonces a él, ¿cómo le llamo a eso? Bueno, es un sentimiento, tampoco es un pensamiento, es como una sensación de, bueno, entonces a él le llamó el metasentimiento. Entonces acá dice, dice, a ver, utilizó esa noción para caracterizar una serie de sueños personales referidos a la percatación simultánea de una multiplicidad de conocimientos que se presentan a la conciencia a modo de un sentimiento o sensación global desmitificada. Para ejemplificar la noción refiere un sueño consistente en el mero acto de caminar con alguien y al mismo tiempo tener la sensación de ser acompañado por sus esposas pese a que en ningún momento éstas aparecieron perceptualmente durante la experiencia migrica. Entonces imagínense esta situación. Vieron que a veces cuando uno va caminando en grupo o en una familia que hay como en una línea estás con una persona y hay alguien que viene atrás. Bueno, entonces ¿con quién? Como la pareja que iba en el auto y los chicos estaban atrás. Uno sabe que a ver, ¿qué ve la mente de esas personas? Ven al otro con el que están hablando pero tiene la sensación de que hay otros que vienen atrás. Ahora imagínate que el sueño empieza en esa escena. Escena 1 voy con alguien hablando pero empieza voy con alguien hablando pero sé que hay alguien que está detrás que viene con nosotros. Ahora, ese alguien que está detrás que viene con nosotros nunca lo vimos en el sueño. Esa es una mig onírica. O sea, el amigo onírica ya empezó con una escena en donde se presuponía que había otros atrás que en realidad nunca aparecieron en el sueño. Entonces ya empezó con un amigo. Eso sería la idea. Entonces, ahora sigamos con lo que dice Rodra y Taylor. Bueno, al mismo tiempo tener la... Bueno, en otro sueño la escena comienza cuando el protagonista se dirige a su casa de campo teniendo ya la sensación de haber pasado una jornada placentera caminando esa sensación. O sea, el tipo que le pasa que va a su casa de campo pero sabe que universo de retenciones ha pasado una jornada placentera bueno, estuvo en una montaña y ahora se va a la casa de campo. Entonces, la escena empieza con una retención. Bueno, hechos que en rigor no habían sido experimentados durante el sueño. Es una mig onírica. En ese tránsito aparece además la sensación de que antes de llegar a su casa fíjense la protección pasaría por la de unos amigos y luego doblaría a la derecha para ir en dirección de la suya donde su esposa lo esperaba para cenar. Ahora, fíjense a ver, yo se lo podría decir así más simple o burlamente el tipo iba caminando ahora pero tenía dos saberes que acompañaban su caminata un saber era el de la retención de que había estado en la colina y el otro saber era la protección de a dónde se estaba dirigiendo que habría pensado me voy tengo que doblar por acá después por allá después voy a mi casa que está mi esposa esperándome entonces fíjense que el personaje está percibiendo algo que es por dónde va caminando pero forma parte de su experiencia consciente en tiempo real la película que digamos en su película mental está el de dónde viene y hacia dónde va bueno eso es lo que Rattray Taylor llama el metasentimiento ahora ¿qué tiene que ver con la MIG? y bueno que cuando yo escribí la MIG y sí es como que lo tuve presente porque bueno lo de plagio consciente acá y si Rattray Taylor dijo algo parecido en otro ejemplo la acción consistía en cerrar una valija mientras el soñante tenía la sensación simultánea de que debía ir a un aeropuerto pero antes debía bajar por un ascensor para dar la cuenta del hotel tomar un taxi y etcétera bueno fíjense de paso repasamos a Bartlett acá fíjense que en mi recuerdo del texto Rattray Taylor yo fusioné el de que iba con sus esposas con las esposas con el que estaba en el hotel en realidad el que estaba en el hotel estaba solo no estaba esperando los esposas eso era otro ejemplo bueno es un ejemplo de Bartlett fíjense que la idea estaba pero los detalles fueron distorsionados por la memoria del recordante en este caso yo bueno a ver Sanina dice cuando se tiene la sensación de que hay alguien ¿en qué? ¿en el sueño? ah en un estado de vigilia y bueno y sí forma parte de tu MIG la sensación de que hay alguien esa sería la idea inclusive en el fenómeno de la sensación que me están siguiendo eso es un fenómeno de MIG lo que pasa que si eso te preocupa la MIG periférica pasa a formar parte de la conciencia no es trasfondo es es foco si me estoy paranoico me está persiguiendo alguien bueno esa sería la idea no sé no sé qué decirte Sanina sí sí pero ahora lo de inmanente también es como que está como trasfondo cuando está como foco bueno está claro que estoy pensando en eso que haría esa distinción es como que el fenómeno de la MIG supone que ese trasfondo tiene cierto tiene como como es pasivo no es la figura la figura es como la figura de fondo en Gestalt la memoria de inmanente consciente es el trasfondo no es la figura la situación de que hay alguien bueno no sé me tendrías que decir en qué estás pensando exactamente Sanina bueno ya en el caso de soñar con alguien que uno no conoce también se no hace no no tiene que ver con el contenido de lo que uno sueña con uno que conoce o que no conoce en lo de la MIG después bueno en el texto está la MIG con Iriga lo voy a explicar después pero la idea es la siguiente así como en la vigilia hay MIG en el sueño también cuando hay una MIG en el sueño cuando el sueño empieza con la sensación es como que vos estás haciendo algo pero como en un contexto por ejemplo el sueño empieza con que estoy en una habitación y estoy en Buenos Aires ahora es como que uno puede sentir que estoy en una habitación y estoy en otro lugar que no es Buenos Aires y bueno ahora lo que ve el soñante en la en la presión del soñante es que estoy en una habitación ahora ¿quién define que es en Buenos Aires o que es en Córdoba? y bueno es que lo que lo define es la sensación que uno tenga de donde está y la sensación que uno tiene de donde está es la MIG del sueño entonces por ejemplo si en un sueño esto es un sueño típico ¿no? entonces estamos haciéndole festejando el cumpleaños a la nena bueno pero cuando nos damos cuenta no tenemos velitas ¿qué hacemos? vamos a comprar velitas entonces yo soy el soñante y sueño eso entonces me voy con no sé con con mi esposa a buscar a comprar velitas y ahora estoy en el supermercado no sé en el shopping Palermo mirando y ves cosas raras ahora mientras pasa todo eso nunca no pierdo de vista la sensación de que estamos comprando la velita porque nos están esperando en el cumpleaños bueno entonces eso está en el trasfondo en mi retención bueno ahora hay sueños que empiezan en que yo estoy en el shopping de Palermo y estoy comprando las velitas estoy ahora la velita ¿de qué? de un cumpleaños que en realidad nunca apareció en el sueño entonces ese sueño ya empezó con una mic incorporada eso es lo de la mic en el sueño ¿está bien? espero que se haya entendido bueno Sanina no termino de entender el concepto de metasentimiento bueno mirá vamos a Rattray Taylor entonces bueno la noción de metasentimiento fue introducida para caracterizar una serie de sueños personales referida a la percatación simultánea de una multiplicidad de conocimientos que se presentan a la conciencia a modo de un sentimiento o sensación global de significado bueno entonces uno podría decir bueno para que él había estado en una montaña mientras se dirigía a donde se dirigía no no podríamos decir que era un pensamiento y sí podríamos decir que era un pensamiento también podríamos decir que es un sentimiento y sí podríamos decir pero en rigor no era ni un pensamiento ni un sentimiento era como la sensación de que había pasado un día en la montaña entonces es como y era como una macro una sensación global de que y vengo de pasar un lindo día en la montaña entonces él dice propongo llamarle metasentimientos a a esos sentimientos o sensaciones globales de significado es eso no es que decía ah entonces me acuerdo que este ahora venía iba para mi casa estaba concentrado acordándome de qué rico que estaba el asado que comí en la montaña no no es eso no es lo que ahí sería un pensamiento o voy para allá y me acuerdo de este cómo me dolió cuando me corté con el cuchillo cuando cortaba la carne para el asado eso eso es un un recuerdo emocional no él lo que dice es que yo iba para allá pero en el trasfondo de ese ir para allá estaba la idea de qué lindo día la montaña había pasado entonces como no es estrictamente un sentimiento ni es estrictamente un pensamiento porque es una globalidad como un paquete de significado como un resumen como una síntesis le llamó el metasentimiento es eso está bien a ver quién le preguntaba esto hace bueno ahí hace ahora no sé si Janina si entendiste el concepto bueno es que le puso un nombre a un fenómeno que él experimentó que todos podemos experimentar profe lo que leí es que Freud habla de pensamiento anírico no de ausencia de tal entendí mal no bueno no sé ahí no sé de eso te la debo no sé no sé porque también un alumno una vez me hizo observar algo bueno me mandó la referencia después bueno son tantos videos que no no sé pero nada pero yo me acuerdo en psicología de los procesos aníricos que él habla de eso de que el sueño es eminentemente figural que cuando que cuando la idea cuando el resto diurno o con lo que la materia prima es abstracta tiene que hacer un desplazamiento de significado para desplazamiento de expresión que cuando tiene que soñar como aristócrata y es muy abstracto entonces lo figuraliza como nada no sé no sé te lo dejo abierto al tema pero no sé habría que ver ahí sí no sé habría que ir al texto y ver de qué estamos hablando pero que Freud algo de eso dice en realidad Rotterdamler dice a diferencia de lo que dice Freud que para él el sueño es algo predominantemente visual los míos son distintos incluyen estas sensaciones globales de significado que yo llamaría metasentimiento eso es todo lo que dice Rotterdamler así que en todo caso Griselda lo averiguamos no sé no te puedo decir si entendiste mal porque no sé de qué la referencia porque Freud habla de mil quinientas cosas qué sé yo no sé bueno yo te diría que lo que dice es que en el sueño no hay pensamiento para mí yo me juego que en algún en algún párrafo dice en el sueño no hay pensamiento puede ser que yo esté equivocado habría que verlo si dice eso totalmente desacuerdo bueno y Rotterdamler no dice ah dice eso y yo le discuto no lo que dice y eso sí no tengo duda que para Freud los sueños son eminentemente visuales y en eso yo estoy de acuerdo con Rotterdamler a Rotterdamler a mí no nos pasa en eso los sueños son tienen algo visual pero tienen algo de conceptual mientras el soñante percibe y siente también piensa y tiene y tiene mix esto sería la idea bueno esto hicimos en un estudio donde los reportes verbales de los sueños eran muy compatibles con con esta tesis de que en la mica hay bueno fenómenos sueños y fenómenos de mí bueno bueno pero Janina ahí está bien no sé si Janina habla de pensamiento latente y no de pensamiento ni bueno no sé ahí no sé no bueno olvidémoslo no hacia la cuestión Janina me gustaría responder pero es un esfuerzo que además no tenemos los datos entonces diría no no importa con lo central lo central de acá de lo que estamos hablando es de de lo que Rotterdamler se llama el metasentimiento la mid del sueño define dónde estás porque recuerda que te fuiste a dormir en la ciudad en la que estabas no entiendo esa pregunta a ver la mid del sueño define dónde estás no no necesariamente yo te diría que no miren no sé por ahí te estoy interpretando mal autista pero miren voy a dar una impresión general y esto quiero que lo tomen bien ustedes saben que yo me engancho con todo si me preguntan un trato de entender y lo desmenuzar pero independientemente de eso que hay preguntas genuinas de interés y que hacen de la curiosidad y permítanme que se los diga así hasta cariñosamente y no lo digo por nadie en particular lo digo por un no lo sé porque además como no tenemos en comparación real tengo que hay que forzar las interpretaciones pero a mí me parece que hay una tendencia a enredarse con las cosas que bueno es posible si todas las tenemos y que nos vamos de foco nos vamos de foco yo no sé me queda la duda si es porque más allá si entendí pero a ver me pregunto esto o es a ver si lo entendí y me pregunto esto y en realidad lo que dice Rattray Taylor es algo que es mucho más simple toda esta especulación o interesante digamos implicancia que estamos debatiendo es lo que dice es algo sencillo algo sencillo es lo que literalmente le leí y bueno que a veces uno en el sueño a ver si tuviera miren para que se entienda lo que dice Rattray Taylor si tuviéramos el filmador del sueño tampoco entenderíamos el sueño porque entenderíamos una parte ¿qué parte? y lo que el tipo ve o la bueno lo que el soñante ve veríamos eso con el filmador del sueño pero nos faltaría una parte ¿y cuál es? y lo que siente lo que siente mientras ve eso pero además nos faltaría lo que piensa mientras ve eso y lo que supone y lo que es su trasfondo mientras le pasa lo que le pasa o eso no lo veríamos porque eso está en la mente entonces en el soñante la mente del soñante genera la imagen del sueño pero además genera el sujeto de la experiencia soñante que tiene metasentimientos pensamientos y bla 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 eso bueno no sé si aclaró la mente del sueño define entonces bueno entonces no sé no sabría responderte autista pero porque me falta información la mente es un background que se fusiona con el aquí y ahora es como una síntesis de nuestra historia personal que opera claro es eso sí bueno ahí ya se dice que entendió qué es onírico onírico es de sueños no sé qué es onírico qué es trasfondo bueno alejo onírico es relativo a los sueños y trasfondo es como bueno figura y fondo figura es a ver no sé qué decirte ya vamos a decirlo así bueno hay un muñequito ahí ¿dónde está? igual bajo el trasfondo de una hoja en blanco ¿está bien? entonces la figura es el muñequito el trasfondo en la hoja entonces la figura es la conciencia el trasfondo es la parte de la memoria que está proyectada bueno ahora bueno listo trasfondo la periferia de algo lo que opera bueno bien Carolina me gustó gracias lo que opera por detrás del foco de atención está bien listo ahí está ahí agradece bueno el bien bueno veníamos bien pero bueno todo enriquece así que está todo bien bueno 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 acá decimos más no bueno esto lean los si no miren esto está buena la metáfora llevamos en nosotros como una juara mental temporal conocimiento de esa especie entonces a ver dice resulta interesante señalar que este tipo de sueños representa una especie de experimento real donde se ilustra el hecho de que del foco de la conciencia cerrar una valija el caminando se incluye una huella anémica adventicia adventicia como que se se filtra es como que como el adventicio como que se mete como se engancha que en principio no correspondería a una aparición anírica acontecida en sueños lo que llamó la atención del autor fue el escaso contenido visual de esos sueños en contraposición con la serie de nociones y sensaciones que aparecían en su mente soñante sin llegar a desplegarse como escenas soníricas denominó metasentimiento de tipo de fenómeno que caracterizó como una particular amalgama entre conocimiento y sensación que se experimenta con sentimientos globales sostenía también que los metasentimientos no eran privativos del sueño sino que se representaban exigualmente en muchos momentos de la vigilia en lo que concierne a su relación con la tesis y la médica de distinguir dos tipos particulares de metasentimientos referidos por este autor que se corresponderían plenamente con las propiedades de las mil ni me acordaba de esto la sensación de haber experimentado algo en un tiempo pasado que aparece adosada a la conciencia presente y la sensación de que se hará algo que en teoría debe haber sido previamente planificado aunque bueno es las retenciones y las protecciones en palabras en palabras del autor llevamos en nosotros como ajuar mental temporal conocimiento de esas piezas y bueno ¿qué es la metáfora del ajuar? perdón no me digan que ah no claro sigue estando acá ¿qué es la metáfora del ajuar? la metáfora del ajuar es antes en la época de la colonia antes cuando se hacían esos casamientos con medio arreglados ¿qué sé yo? entonces la novia se mudaba a la casa del matrimonio y llevaba todo su ajuar ¿qué era su ajuar? todas sus pertenencias su ropa el ajuar era la ropa y bueno los los utensilios básicos como bueno cuando uno se va de viaje se lleva la ropa el cepillo de dientes y eso algunos libros bueno entonces el ajuar era algo que uno va a aportar entonces ahí Rattray Taylor dice bueno está bien lo ponemos acá ah claro está bien yo entiendo eso está avaleciendo ahí está entonces lo que dice Rattray Taylor es que llevamos en nosotros como un ajuar mental temporal conocimiento de esa especie todos los que expliqué recién o sea las retenciones y las protecciones o proyecciones son una especie de ajuar mental temporal o sea estamos acá pero cargamos como una mochila que está lo que hemos retenido como una parte de memoria de lo que hemos proyectado está bien entonces mi ajuar mental temporal está y bueno ya estoy contra el fondo de que estamos sobre la hora estamos sobre la hora nos pasamos bueno esto creo que no está los fundamentos neuropsicológicos de la micro creo que no está así que lo voy a pasar si está lo voy a dar la clase bueno las traiglas despertar viajeros a quién no le pasó alguna vez a casi todos que hicimos un viaje nos despertamos no sabemos dónde estamos y tenemos una sensación de extrañeza bueno a eso le llamamos la extrañeza del despertar viajero que la mig no terminó de cargar un segundo después cargó y ahora ya estamos terminó la extrañeza ah estábamos acá bueno qué es lo que me faltó me faltó el último tramo es como no es que no sé quién soy sé quién soy pero dónde estoy dónde estoy dónde estoy ah estoy en Santiago del Estero sí sí vine de viaje bueno ese es otro fenómeno bueno descripción topográfica de la mig conciencia focal versus la periferia entonces la mig está esto sería como por detrás tras bambalina sería como esto es el que va al frente y esto es la retaguardia y esto es el centro y esto es la periferia bueno como le guste más bueno esto no lo vamos a dar porque es muy denso la capacidad de almacenamiento eso es más bueno muy complicado no sé alguna vez lo dije bueno esto sí la dinámica sí entonces la dinámica para ir concluyendo es esto del almacén de largo plazo se proyecta momento a momento y esto como una canilla abierta hay una canilla abierta que va mandando a la conciencia que es el aquí y ahora yo estoy concentrado en esto pero desde mi memoria está partiendo esta información que es el trasfondo de la conciencia bueno eso es la proyección pero también está la retro proyección que es y automáticamente voy mandando el digamos esta síntesis entre presente y pasado la voy mandando acá para que se vuelva a retroproyectar y sencillamente la mic es una porción de la memoria de largo plazo proyectada a modo de background sobre la conciencia es esto background donde se despliega de modo periférico alrededor de la conciencia focal y desde donde vuelve ahora entonces fíjense este es el presente esto es la parte de la memoria que mandó vino desde el escritorio de la nube qué sé yo se fusionó el presente con el pasado ahora se ha formado una amalgama una parejita de presente y de pasado ahora esa parejita el presente y pasado también se guarda automáticamente en la memoria a largo plazo y así se va haciendo la biografía es como esta es la escena segunda y esto es la escena primera que tenía almacenado entonces la escena primera perdón la escena primera que tenía almacenada se proyecta cuando veo la segunda y hacen una nueva síntesis que se guarda esto es la metáfora del cine explicada de otra manera bueno entonces para ir concluyendo contra quién está la mig contra quién le pelea esta tesis bueno qué sé yo no es que uno se quiera pelear con nadie pero a mí me parece absurdo lo digo así con todas las letras absurdo que algo tan obvio como lo que se describe en el fenómeno de la mig no se haya considerado pero bueno qué sé yo hay para todos los gustos ahora lo que es absurdo es que uno lo explique no en grupos de alumnas y alumnos si no compares y te miran raro como que te está hablando un marciano bueno entonces qué es lo que es absurdo si fuera cierto el modelo multi almacén en todas sus peculiaridades primera cuestión yo no podría fijar nueva memoria si no repasara como un loro cada cosa que estoy haciendo bueno primero y segundo no podría tener más de siete unidades de información en la memoria ninguna de las dos cosas las dos cosas son claramente falsas ¿por qué? porque yo aquí ahora estoy conectado con lo que estoy diciendo con lo que dije hace un rato con que en un momento se cayó como tengo al fondo de que se nos cayó un momento el sistema y que el grupo anterior ya empecé mal y que estamos en invierno y que estamos y que ya estamos por terminar la clase y que estamos todo eso está en el escritorio entonces que no me digan que son siete unidades de información porque obviamente eso es falso bueno me hago cargo de lo que digo bueno segundo si fuera cierto como es el modelo multi almacén hoy miren hoy ¿qué hice? fui te quería ir a buscar una computadora una notebook a un negocio que estaba acá a dos cuadras y como la tenía que pagar el arreglo me desvié y fui al banco y como había mucha cola y fui con alguien que se quedó en la cola y yo volví y como estaba medio lloviendo no me quería mojar y bueno se mojé bueno qué mal no yo lo que pasa que vengo medio como un poco con un trasfondo de resfrío y no quería bueno bien ahora si yo te puedo contar bueno sí salí fui para allá doblé en la esquina para aquel lado para el lado de Río Arabia bueno y me acuerdo que íbamos hablando íbamos hablando de esto de lo otro de lo más allá bueno perfecto después llegamos a la esquina y dijimos ah pero hay que ir para allá tendríamos que haber ido por la otra ¿por qué? pero es que no la tenés la plata no la tengo que sacar del banco ah bueno vamos al banco fuimos al banco y había una cola de más o menos yo diría unas 10 personas bueno listo la corto acá si fuera cierto lo que dice la teoría del modelo multiarmacén yo tendría que decir estoy yendo para el lado de la calle colombres estoy ahora doblando ahora sigo por la calle colombres ahora estoy hablando de tal no es así la vida la vida no tiene nada que ver con eso entonces ahí está lo del artefacto metodológico que después hacemos el experimento y nos creemos que esa es la vida lo del modelo multiarmacén se aplica a los problemas de lista de palabras y si la querés generalizar se aplica al aprendizaje intencional ¿qué es el aprendizaje intencional? es el aprendizaje donde deliberadamente estamos concentrados para aprender ahora estamos en modo aprendizaje intencional profe que dijo esto entra espere va muy rápido espere que anoto queremos fijar queremos forjar memoria ahora cuando termine la clase y no vamos a ver una película o vamos a charachiar con quien querramos hacerlo uno deja de estar en el modo concentración ya no está atendiendo en forma sostenida uno está viviendo ahora y voy a ver una película y che qué película viste y tal y de qué se trata y te la cuento con lujo de detalle y dónde estuve repasando mentalmente no existió eso entonces conclusión mi diagnóstico es que el modelo multiarmacén es muy bueno para aplicar al rango de los aprendizajes intencionales pero no sirve y es absurdo aplicarlo a los aprendizajes no intencionales o incidentales porque ahí funciona automáticamente la cosa esa es la idea bueno eh si no no estoy compartiendo no ahora no estoy compartiendo ahora si quieren lo comparto pero yo lo había explicado antes entonces la diferencia respecto a las imágenes respecto a Taylor sí me aclara no se elabora pensamiento sino que trabaja desde lo de la vigilia en otro proceso en Freud pero ahora sí bueno está bien sí no sé ahí no me quiero enganchar en eso bueno entonces bueno perdón entonces nunca compartí nada ah qué mal bueno ahora se lo comparto bueno entonces ahí la idea es la siguiente que está desde el almacén de largo plazo sale la projección a lo que para el modelo multi almacén sería el almacén de corto plazo y la conciencia bueno entonces acá se funde el presente que es la conciencia focal con el pasado proyectado entonces qué es lo que se funde yo vi la primera imagen de la película y dónde se guardó la memoria a largo plazo pero ahora cuando veo la segunda imagen de la memoria a largo plazo me viene la memoria de la primera que se junta con la memoria de la segunda la memoria de la primera y la segunda hacen un resumen que se guarda en la memoria a largo plazo y ahora está el resumen de las dos primeras imágenes pero estoy viendo la tercera cuando veo la tercera desde la memoria a largo plazo me viene el resumen de la primera y de la segunda y así vamos sucesivamente autoguardando esto es un proceso automático que no tiene nada que ver con esto con repaso mental interno si yo estoy en el modo deliberado tengo que hacer esto para acordarme como la lista de palabras y guardar y después recuperar pero hay una parte que tengo que está en la memoria a largo plazo pero no está acá y tengo que hacer la petición y recuperarla eso es todo lo que vimos antes pero hay una parte que no tengo que hacer nada simplemente la mente lo hace y que guarda automáticamente bueno eso es lo que la dinámica del proceso de la mente ah bueno sí ah bueno está bien bueno listo bueno listo entonces concluimos con esto bueno la micrónica lo vemos para después pero igual algo hablamos bueno nos quedan algunas cosas vamos a entender la próxima tarderá el tema pensamiento bueno acá en esta película muy breve infiel ¿qué pasa? bueno este triángulo sentimental la chica la chica Diana Lane Diana Lane y el otro Richard Gere en matrimonio ella tiene un amante se arma quilombo perdón entonces Richard Gere va y se pelea con el amante y medio que sin querer lo mata en un forcejeo bueno tenemos un problema ahora además del 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 triángulo tenemos un el tercero además es un cadáver ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? bueno a ver qué hacen igual simple hay un momento en que parece que lo van a zafar y están haciendo un auto y tienen la tentación de que cruzamos a México y ya está bueno y entonces en el momento que tienen la ilusión o parecen tener la ilusión y bueno podríamos zafar no sería tan grave al mismo tiempo los dos teoría de la mente parecen advertir que estás pensando lo mismo que yo y qué es lo que están pensando no zafamos más de esta aunque zafemos de la policía nos va vamos a convivir con este muerto toda la vida con esta no es el muerto es con esta muerte con esta tragedia con esta desgracia con esta densidad entonces esa densidad nos va a habitar porque va a estar en el fondo de nuestra MIG hasta el día del momento final bueno es un ejemplo de la MIG y el otro ejemplo es esta como si fuera la primera vez la película esa perdón que es una comedia romántica entonces bueno a ver la chica esta Lucy que tiene sufre de amnesia anterógrada tuvo un accidente no puede fijar nuevas memorias como el momento como es una comedia cuál es la clave la trampa es que bueno ella puede fijar memorias pero dura durante un día es como la cenicienta le dura un día cuando se va a dormir al otro día se olvidó de lo que pasó el día anterior entonces como si fuera la primera vez este pibe la tiene que enamorar todos los días bueno qué sé yo claro después hay un problema el problema es que va creciendo la relación por lo que está ahí el director hace trampa porque va creciendo para el tip para el pibe para ella es todos los días lo mismo bueno pero en ese creciendo la trampa es que bueno que se dan cuenta que es una locura entonces bueno cómo hacemos entonces bueno una solución es que ella escribe un diario para saber cuando se despierte que tiene un novio que es él y de eso no sé no funciona mucho al final después se le ocurre hacer un video entonces en el video le cuenta la historia del que lo conoció a él que se enamoraron que están de novio y eso cada vez que se levanta Lucy le muestran el video y es una comedia romántica qué lindo ahora imagínate que sea real eso es una tragedia insoportable imagínate levantarte y darte cuenta que que bueno que viviste una vida que no está incorporada en tu mente bueno que te la tiene que contar de afuera externamente bueno entonces no es que Lucy no tiene mic Lucy tiene una mic que se clausuró el día de su accidente y todo lo que nuevo no va a forjar no va a formar parte de la mic hay una escena interesante que también se ilustra el fenómeno de la memoria implícita inconsciente que al final deciden que no va a la relación eso se interna en una rehabilitación rehabilitación él se encuentra con el padre el padre le dice que está bien que ya va a la pinta y que se está recuperando que se está rehabilitando bla 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 y dice que escucha siempre un disco que él un tema que él le regaló de los Beach Boys que es la cocina musical de la película entonces él como enamorado como Romeo contemporáneo dice ah pero si escucha eso quiere decir que no me olvidó del todo que se acuerda de la música ahora esa tiene memoria anterógrafa grandeza anterógrafa no se acuerda de nada pero sin embargo inconscientemente parece que se acuerda porque no es que no perdón no es que escucha la música es que la canta la tararea entonces cuando la va a ver ve que ella no lo conoce pero va a su atelier y tiene todas las pinturas de él entonces le dice ¿quién es? no sé quién es no lo conozco porque no te conozco es como vos pero bueno no sé pero todas las noches sueño con él y por eso lo pinto eso es memoria implícita inconsciente bueno entonces ella tiene memoria implícita inconsciente pero lo que no tiene es la memoria inmanente consciente actualizada todos los días bueno este caso existió en la realidad Nicky Pegg padece amnesia enterograda y dice que le dura hasta 15 días que tardan 15 horas hasta que después se le fuma bueno esta chica el extraño caso de la mujer que se despertó creyéndose 17 años más joven tiene 32 y se despierta y como si tuviera 15 porque no se integró todo su presente digamos un pasado de los 15 a todo 32 no se integró bueno listo y hay un caso acá en Argentina que es una mujer que le pasó eso y creó un grupo de Facebook donde hay otras personas que también les pasa eso bueno eso es todo entonces a ver Hugo no sé quién es Hugo solo no compartió cuando ejemplificó lo del banco y con lo de bueno listo bueno esto es todo bueno ya está nos vamos entonces lean lo de la onírica que no lo vimos y lean las primeras tres secciones del texto de pensamiento ok bueno entonces me despido hasta la semana que viene que anden bien les mando saludos y bueno a ver si se quedaron bien bueno listo nos vemos cuídense mucho y no tomen frío pero se puede explicar lo de org y lo de org es orientación de la realidad generalizada es que como que tenemos un GPS incorporado tenemos un GPS y un reloj automático incorporado entonces nos orientamos en tiempo y espacio entonces estamos fijados en hacer lo que hacemos yo por ejemplo ahora estoy fijado tengo que explicar memoria humana consciente pero estoy orientado en tiempo y espacio pues sé dónde estoy y sé más o menos en qué tiempo estoy que se me agota el tiempo bueno eso es entonces la memoria humana consciente incluye las coordenadas temporoespaciales bueno si si eso colapsa como le pasó a George es que no es que estoy perdido esa sería la idea cuando la si la desaparece me pierdo en el mundo no sé dónde estoy ni 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 en tiempo ni ni en el dónde ni en el cuándo bueno chau nos vemos